Bajé como un musulmán con la capa del superman Tú estás pelado como un fracatán, yo bebo jugo rica, tú bebes tan Bajé como un musulmán con la capa del superman Tú estás pelado como un fracatán, yo bebo jugo rica, tú bebes tan Las mujeres están atrás de mi camello, las mujeres están atrás de mi camello Las mujeres están atrás de mi camello, pero ustedes no están Le envidia la montura que yo tengo, pero ustedes no están Seguían de árabe, de musulmán, son fariseos por eso no están Seguían de rico bajando por la casa de Madel y la cama con viejo Bajé como un musulmán con la capa del superman Tú estás pelado como un fracatán, yo bebo jugo rica, tú bebes tan Bajé como un musulmán con la capa del superman Tú estás pelado como un fracatán, yo bebo jugo rica, tú bebes tan Llegó Mojale Malabá, bajé mucho con la cartera de Obama Y en mi alfín encendido el llama, bajando pila de botella dorada Y tú soñando en un pantodiada, tú no eres príncipe pero una rana Y te quedas velando a mi me hacen llamas, tu mujer y todita a mi me llaman Pa' que le haga el mojale mala Bajé como un musulmán con la capa del superman Tú estás pelado como un fracatán, yo bebo jugo rica, tú bebes tan Bajé como un musulmán con la capa del superman Tú estás pelado como un fracatán, yo bebo jugo rica, tú bebes tan ahh Vamos a romper Ahora bajé con el Londi, mio mio El Londi en el universo, el Londi El de las 40 poses RECORD El producidera Y.U.E. Y.U.E. RECORD Adon y que es lo que tu dices Medrano Eidi RECORD Mio Sotila EFA J.T.A.L.E.T.I. El Tonto Martínez Promotion Calzado Bazán Lo único zapato que tenga la moda Rubén Quinto Elemento Rolo Promotion EFA Mio Sotila C menudo C fanx